El programa de voluntariado muestra lo que está hecha la gente de Telefónica. Es una oportunidad para que cada uno de nosotros sea parte de algo más grande. De algo más grande. Mucho más grande. Este año podemos dar aún más. Podemos dar aún más. Podemos dar más. Te esperamos en el Día Internacional del Voluntario Telefónica. Hoy más que nunca nos comprometemos con los demás. Nos comprometemos con los demás. Es el momento de decir. Es el momento de decir. Es el momento de decir. Yo soy voluntario. Yo soy voluntario. Yo soy voluntario. Yo soy voluntario. Tenemos ilusión. Y ganas de cambiar el mundo. De cambiar el mundo. Y ganas de cambiar el mundo. Nos unimos por un mismo sueño. Voluntarios Telefónica. Cambiemos el grupo de esta historia. Inspiremos a los demás colaboradores a ser parte de este compromiso. Yo soy voluntario. Empreeco. No. 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 Gracias.